Un nuevo caos ha despertado al mundo. El conflicto que ha durado más de 40 años parece no tener fin. La llegada de los talibanes, el grupo de islamistas ultraconservadores a Kabul, ha provocado nuevamente el terror en el país. La población está en pánico. La gente intenta huir y las mujeres y niñas se encuentran en grave riesgo. Bajo el régimen talibán, miles de víctimas inocentes han perdido la vida y los que han sobrevivido temen perderla. La mirada del mundo está sobre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, luego de que anunciara el retiro de las fuerzas militares el próximo 11 de septiembre, cumpliendo así el acuerdo que llegó con los talibanes el pasado 29 de febrero de 2020, en el que se establecía que el país norteamericano retiraría sus fuerzas armadas, mientras que el grupo talibán garantizaba el cese de los ataques. Pero el grupo armado incumplió el trato y ha aprovechado la vulnerabilidad del pueblo afgano para tomar el poder absoluto. La represión y el temor de desatar un conflicto más severo ha hecho que el propio presidente Ashraf Ghani huya del territorio entregando el país a los talibanes. Hoy las decisiones de estos dos líderes es bastante cuestionada. ¿Pero quiénes son los talibanes y qué buscan? El grupo talibán ahora Emirato Islámico nace en plena Guerra Fría como un movimiento de estudiantes islamistas ultraconservadores. En los 90 se establecieron como un régimen que estaba al mando de todo el país, con la aplicación estricta de la ley islámica para combatir lo que ellos denominan ideología de las sociedades occidentales. Los talibanes cobijaron por mucho tiempo a otra organización paramilitar, aquella liderada por uno de los hombres más buscados por el FBI y al cual se lo acusa como autor del ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos envió sus tropas militares al país afgano para capturar al responsable de los ataques del 11-S y derrocar al poder talibán. Desde aquella fatídica fecha el país de Medio Oriente ha vivido su peor pesadilla en una interminable pelea por intereses ideológicos y políticos. Tras 20 años los talibanes regresan al poder, lo que pone en riesgo a las mujeres y niñas, pues dentro de su doctrina se establece que las mujeres y niñas serán obligadas a casarse, no podrán estudiar ni trabajar, ni siquiera tendrán autonomía para elegir su propia ropa y todo será bajo la supervisión estricta de sus acompañantes masculinos. Esto ha generado pánico en la población que está intentando huir del país, poniendo en riesgo su vida. Ya se contabilizan al menos cinco personas fallecidas por intentar escapar desde el aeropuerto de Kabul. La salida de los afganos genera también una nueva catástrofe, una ola de migrantes refugiados en los países europeos como Francia o Reino Unido. La ONU ha calificado el hecho como una amenaza global. Pero ¿tú qué opinas? ¿Las demás naciones deben intervenir para rescatar a mujeres y niñas que están en riesgo? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video.